Hola amigos, bienvenidos a nuestro video, pues me acaba de encontrar este pajarillo que acaba de tropezarse con una ventana de vidrio y lamentablemente salió accidentado pero a buena hora ve que está algo ileso, pues si ya está tomando conciencia y le acabo de dar un poquito de agua, pues estoy viendo que va mejorando de a poco y ahorita le he traído acá la parte de afuera para ver su reacción, vemos que se está recuperando de a poco pues estamos esperando a que la vesita se recupere y que se pueda ir a su hábitat pues estamos esperando a que la vesita se recupere y que se pueda ir a su hábitat Música 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 ¡Gracias!